Ven a bailar, pa' gozar mi China Ven a bailar, es sabroso son Ven a bailar, pa' gozar mi China Ven a bailar, que sabroso está Ay cariño, ay mi negra La sabrosa, ven a bailar, que no ha muerto más Ay cariño, ay mi negra Oh, oh, oh Amor 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 Música Mr. Rob Hart, I'm pretty thankful, Rob! Mr. Rob Hart, I'm pretty thankful, Rob! Música Música Baila, baila sabrosito, baila, baila pegadito Baila, baila sabrosito, baila, baila pegadito Cuando tú bailas sabrosito, yo siento una sensación Cuando tú bailas pegadito, yo quiero gozar mi son Baila, baila sabrosito, baila, baila pegadito Baila, baila pegadito Música 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 La nueva sensación Música Tremendo vacilo Música La nueva sensación Música Tremendo vacilo Música La nueva sensación Música Tremendo vacilo Baila, baila sabrosito, baila, baila Música 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 Para ti, mi Somontu no está bien sabroso para bailar Para ti, mi Somontu no está bien sabroso para bailar Para ti, mi Somontu no está bien sabroso para bailar Para ti, mi Somontu no está bien sabroso para gozar Música 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 Mr. Rob Hart Under 10 sets of 5